¡Hey! ¿Qué onda, amigos? Yo soy Karol Sevilla y mis amigos de Raze me invitaron y me retaron a jugar Heshu. Así que son varios amigos míos que tienen un filtro y vamos a ver si adivino a la mayoría. ¡Qué nervios! Ok, eh... Es... ¿Le conozco muy bien a Agustín Bernasconi? ¿No? ¡Guau! ¿Tini? ¡Ah! ¡Ah, claro! Oye, de hombre también se ve muy bien, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, no! No sé... Ok, es... Ok, eh... ¿Es amigo mío? No tengo la más remota idea. Ya perdí. Ya perdí. ¿Nos seguimos en redes sociales? Sí. No, no sé. Pues es que es hombre porque tiene el filtro de mujer. ¡Guau! Es que no tengo la más remota idea. No lo reconozco con... Ese filtro de mujer no le queda, ¿eh? Es una banda que se llamó CD9, ¿no? Ok, ya sale Navarro. ¡Ay! No manches. Viera sido muy mala onda que no lo hubiera... Claro, claro. Te ves más preciosa, ¿eh? Hombre. La verdad. ¡Guau! Ok, es mujer. ¡Uy! Está muy guapo de hombre. Ay, no sé. A ver. Ok, eh... ¿Canta? O sea, actúa ahorita. ¿Hace videos en plataformas? No. ¡Guau! ¿Es Dacia? ¿No? Wow, te juro no le recono... No, 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 no le reconozco. Eiza González. ¡Ah! Claro. ¡Guau! Es que de mujer y de hombre se ve impresionantemente perfecte. Ay, me enamoré más de hombre. ¡Qué... Ok, ok. Es que su cara... Su cara es... O sea, tanto de mujer como hombre es... Es alguien que pueda reconocer. José Luis Roma. ¡Sí! Es que claro. Es que también se ve muy bien de mujer, ¿eh? Tío, un día hay que ponernos un peruquín. Ok, es mujer. Qué lindas sonrisas tiene, por cierto. Es cantante, más o menos. Ok, es... Está en redes sociales. Guau, sí, de por sí yo no veo, estoy ciega. Imagínate que no pueda reconocer. Actriz. Ok, creo que sí es... ¿Carolina? ¡Ay, Kofi! Ay, sí, sí, sí. Sí, tiene una sonrisa muy bien, por cierto. ¡Ay, la amamos! ¿Qué? No le jugó muy chido el filtro a esta persona. Se parece a una prima, pero creo que mis primas no van a estar. Ok, es que ni siquiera sabes diferenciar si es niña o niño. Es niña. Es niña, ok. Es niña y tiene filtro de niño. Es una persona muy exótica por la pose. Es de los Junets. O sea, no habla español. Habla inglés. Ok, entonces no nos conocemos, pero ni a la esquina vamos a la tienda. No, la verdad no sé. No tengo la más remonta idea. Otra pista más. Olivia Rodríguez. ¿Rodrigo? Rodrigo, ¿no? Creo que eso lo veo. Ok. Ah, no, sí estás más preciosa de mujer, la verdad. ¡Ay! Es que, es que claro, no va a cambiar. Es que claro, así... Ojalá sí se vea de viejito. Michael Ronda. Se ve muy chistoso de viejito. De viejito. Parece un bebé. Ay, se parece, ¿sabes? A los cantantes de este grupo de antes de los Baskers Boys. Baskers... Sí, nos llamaban así, ¿no? Está guiando la hojita. Una chica... Una chica muy coqueta. Y no tiene cabello ahí, pero es Camila Cabello. Ay, sí. Es una chica que yo reconozco, mira, de aquí a la esquina. ¿Qué neos? Es que la Kenini... Es que, qué preciosa. Es que, es que ni con filtro de hombre, creo que el filtro de hombre no quiso. No quiso tenerla con filtro. Guau, ok, es hombre. Que de mujer también se vería muy bien, por cierto. No sé quién es, pero... Ok, es... ¿Lo conozco? Lo conozco. Muy bien, muy bien o más o menos. Muy bien. Este está muy difícil. Ay, no. Más cercano ahora. No, 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 pues no. Paso. No es cierto, ¿qué? ¿Rodrigo Dávila? No, no, no. No, no. Le queda muy bien ese filtro. O sea, lo hace otra persona completamente diferente. Estoy fallando muchísimo con Rodrigo Dávila. Perdóname. Te lo juro, perdóname. Te debo algo. Ok, amigos de Reyes. Creo que la verdad soy pésima, pésima en este juego. La verdad lo pude haber hecho mejor. Pero bueno, más o menos, ¿no? Aquí déjenme en los comentarios qué les pareció. Si ustedes lo adivinaron, si era muy fácil o no. Y bueno, les mando un beso grande. No se olviden de escuchar mi nuevo sencillo Miedo de Sentir. Y pues nada, gracias por todo. Lo siento tanto. Perdonen por haber perdido y no haber adivinado varios. Bye.